Espectacular, oye Pero ahora este se va a volver a enfermar, ¿no? Está bien ¿Y si me das agua? Agua, ahí voy Así que... El traje curó tu... Sí O sea que sin él, tú... Sí Bueno, debemos averiguar cómo regresárselo a Harry ¿Cómo me lo diste? Yo... No lo sé, solo... Solo pasó Bien Déjame intentarlo Pete, hay algo en tú Bien, no es lo que... ¿Qué demó? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Lo intentaré otra vez Vamos Vamos Se quiere ir, oye Lo siento No sé qué hacer Debemos encontrar al Dr. Connors Solo que... Ahora es un reptil baboso Craven El suero Colgaba de su cuello Es lo que usó con el Dr. Connors Si encontramos ese suero Podemos analizarlo O usar el equipo de aquí Para hacer una cura Y traer al Dr. Connors De vuelta de la tierra de Lizard Voy a arrastrar a Craven A estas alturas Tal vez ya haya dejado el zoológico Bueno, por suerte Dejó algo para nosotros Ok Por fin Tenemos al Venoso Y vamos Esto es espectacular Oye Ya los combates con este bicho Voy a caminar por las calles Para que el ente me haga con mi nuevo traje La gente Hay una casa de empeños en Lirulodeza Que se especializa en artefactos extraños Como este cuchillo Comencemos ahí Bien pensado Aunque parezca raro Me siento energizado A mí también me hace... Me hizo eso ¿Cómo funciona esta cosa? Honestamente No puedo explicarlo Yo solo pienso Y el traje lo escucha Bien Quizás ayude a encontrar a Craven Y a su suero No dejes que te apuñalen esta vez Por favor Es como que me haya apagado la primera vez Hija mía Estaré bien Lo prometo Ah ¿Qué pasó? Baila maipú Cazadores Hace días que vienen por aquí Lo siento No vine a ayudar Nada ¿Sabes algo sobre esta antigüedad que hallé? Casi Casi me mata Yo No puedo ayudarte He visto este símbolo antes Por favor, vete Espera Puedo protegerte de los cazadores No son ellos los que me preocupan Pensé que esto había quedado en volgogrado El fuego se encendió Ahora esta es su jungla Graven Gravinov Gravinov Mira El fuego se encendió Oye MJ me dijo que casi te mueres ¿Estás bien? Hola Miles De hecho Mejor que nunca Debería haber Un momento ¿En serio? Seguro Oye Te llamaré luego Tengo algunas fogatas que apagar ¿Estás bien? Tengo el super traje ¿De qué se trata eso? De encender el fuego ¿De qué se trata eso? Sí ¿Qué está ahí? A ver ¿Qué hacían aquí? Vodka Vodka ¿Vodka de volgogrado? Parece que es para alguna fiesta Me pregunto que celebran Fue una grosería de Craven No haberme invitado Pero eso nunca me ha detenido Supongo que están celebrando Porque por fin encontraron a Venom Que es como Lo mejor de la casa ¿Van a enviar más productos lujosos De volgogrado Para este Evento? ¿Evento? Estos cargamentos Tienen que llegar aquí cerca No hay aeródromos aquí Pero quizás el muelle Quizás haya algo allí Que me lleve hasta Craven Listo Vamos allá entonces Comentaré ese evento sin más Ven para pedirlo de nuevo Te dije Eso es todo ¿Dónde está el resto del cargamento? Por favor Él necesita mi ayuda A ver Ven para acá Eso terminó Ven Daño cerebral severo No sé si sobrevivió ¿Por qué Craven hace todo esto ahora? No tiene sentido Otro con Roma Que hará un encefálico Hace un momento Cazaba super villanos Y ahora ¿Tiene visita? ¿Vamos allí? Harry debe haberlo dañado En el zoológico ¿Vamos acá? ¿Vamos acá? Uf Bueno Vamos allá Vamos allá ¿Sabes? Está bien Toma Yo puedo llevarle el cargamento A tu jefe Vamos ¿De verdad No me vas a decir? Bueno Para ti Será mejor que visite El trabajador del muelle Lo dejaron muy mal Despacio Estás en muy mal estado Déjame ayudarte Esto llevará a la gente Al hospital Me gusta Por favor Hay uno cerca Todo saldrá bien Pensé que me iban a matar ¿Qué querían? Desapareció un cargamento De camino aquí Pensaron que yo Yo lo había robado Lamento el viaje Turbulento Y tenerle camillas Aquí listas Y todo Oye Estás a salvo Ahora ¿Dónde está el punto De entrega? Kent 718 ¿Cómo le estará yendo A Harry Sin el traje? Oye amigo ¿Cómo te sientes? Estoy bien ¿Qué sucede? Kraven O Kravinov Está organizando Una fiesta En Kent 718 Pensé en pasar A saludar Parece Un club social Espera Ya casi llego Mal viaje ¿No? Que el amigo ese Pueda morir Porque nos dio El venoso Están más alterados Que de costumbre Mantén la cabeza abajo Y no te vas a colar Por la entrada De la cocina Deberías cambiarte de ropa El look clásico De Peter Parker No bastará Qué pena Que mi smoking Está en latinto Qué práctico Cielos Soy una espía Un spider espía ¿Olvidaste mencionar Que el traje Se convierte en smoking? A mí nunca me pasó Oye Oye tú Ven aquí Al guardaespaldas Del señor Kravinov ¿A su guardaespaldas? ¡A Dima! ¡Rápido! Pues Parece que tu turno Ya comenzó Te dejaré trabajar Debería encontrar A Dima Pedida ¿Cómo es que comentas rápido? Somos camareros Oye Qué espectáculo No me ignores Sé que me puedes oír Dejame Este juego lo tiene todo A ver Señor Dima Con permiso Con permiso Con permiso Avanza O te romperé los huesos Ok Un dardo tranquilizante De trescientos años Nunca funcionará Estás muy seguro ¿Verdad? Muéstrame También le mostraré a él ¿Sí? Acábalo Déjame retorcerse El veneno es antiguo Y ni siquiera sabes usar esa cosa Un cazador verdadero Se adapta Dulces sueños, amigo Esos cazadores estaban locos No puedo creer que el traje Está traumado ¿Trabajar de mesero? No es ¿Dónde está el llevadero? Ya te lo digo yo ¿Llegó alguno de los portadores de escudo? Ah, sí Está en la otra sala Junto al fuego El señor Kravinov Se unirá a nosotros esta noche Tenemos algunos Es verdad Diablos Kraven no está aquí ¿Portador de escudo? A mí me parece un guardaespaldas No partidé a la mitad Con mis propias manos No es porque Si lo matas Respondes ante Kraven Esta gente le están dando una paliza ahí Y están tranquilos Señor Dimas Su comida Señor ¿Qué rayos es esto? Me dijeron que le entregara esto al guardaespaldas personal del señor Kravinov ¿Y qué te hace pensar que soy yo? Bueno Es Enorme Dima tiene mucha hambre Deberías irte Qué gracioso Estaba por Hacer eso Ay, va a ser un león Míralo Va a ser Un leoncito Debo hallar el elevador Si ese es el portador de escudo ¿Qué tan grande es Dima? Es aterrador Ya no quiero llevarle comida Deja el plato y vende Así de sencillo Esperemos como Abran paso Lo siento No lo sientas Muévete Abran paso Esto Es un lío Si no está todo perfecto Estamos fritos Aquí voy No, no Espera ¿Por qué estabas parado justo frente a la puerta? Dije que esperaras No, no lo hiciste No ocupaba de mis asuntos Vamos, vamos Ambos Cállense Levanten todo Y apresúrense Muy mal por ellos Lo malo es que voy sin comida para el león O la leona Dima Si encuentro a Dima Encontraré a Craven Y a su extraño suero de lagarto O tigre o tigresa Porque el león tiene Tiene una bufanda De De melena de león No creo que Digo Si de león No creo que tenga de mascota un león Un tigre Mira No eres Dima Rayos Bueno, eso explica el menú secreto A alguien le hace falta comer ¿Un tigre? Eso es Nuevo Bueno Vamos a darle a Dima algo de comer Que no tenga sabor arácnido Esa carne cruda debe de estar por aquí Aquí estamos A ver, el sigilo Me gusta Me gusta Pa' mí El plato ideal para un tigre guardaespaldas ruso Eso Sonó extraño Me voy Quizás tenga que hacerle Unos pequeños ajustes a su comida Sigilos a mí ¿Dónde está ese cazador dormiente? Ah Ahora vamos a dormir al gatito Hay muchos cuerpos junto a ese cazador dormiente ¿Alguien oyó eso? Nuestro secreto Hora de dormir para Dima Hora de osmear para ti Listo, bien Si esto no funciona Solo queda otra cosa en el menú Yo Yo Hola Dima Ay tan bonito el gatito He vuelto Con un bocadillo para ti Una delicia del chef Spidey Creo que Craven es muy bueno Están ronroneando tan bonito Con el cazo Debería echar un vistazo Por si dejó el suero de lagarto En algún lado Miremos Debe haber salido hace poco Cosas brusas Craven estaba rezando Es un creyente No veo el suero de lagarto de Craven aquí Pero que son estas Pociones Me pregunto si es por esto que es tan fuerte Muy posible la verdad No sabía que la cacería podía ser tan existencial Es más culto de lo que pensé Nada como un poco de filosofía Ah La filosofía de la cacería Mira pues Muy culto el Don Craven Nada de suero Estas medicinas son para una quimioterapia de cáncer avanzado Uy ¿Esto también es de Craven? Dice Es hora de rezar Mi madre comenzaba cada cacería con esas palabras Los demás se pasaban la noche Dándonos un maquete Viviendo hasta perder la razón Pero nosotros no Nosotros la cacería es sagrada Bueno es un cazador Pero de pura cepa ¿La capilla se preparó? Santa Sofía está a un par de cuadros de aquí Craven debe estar ahí con el suero Hora de movernos Vamos a conseguirlo Mira Ay chiquitín Descansa Descansa Tranquilo Sigue ahí mil miedos Dima Dima No es lo que parece Bueno se armó un problema aquí Mantenlo con vida A ver ¿Quién va a ser el primero? Mientras Veamos en realidad ¿Qué puedes hacer? ¿Quién puede ser el jote? Harry no me dijo que se sentía así El pico de simbiote Pues potencia A lo grande El poder de tus ataques Cuando está activo Puedes activarlo Cuando tu mayor De pico de simbiote Está lleno Que bien Me siento muy fuerte Esta cosa sabe bien como me gusta pelear Ay maldita sea Ahora soy un hombre ejército Aquí ya fastidioso Podría acostumbrarme a eso Lo siento, pero esta fiesta se va a cancelar ¿Cómo te caigo ahora? ¿Disparemos algún accesorio? ¿Si? ¿Como para tramar? No te caes Uy, no, 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 dos golpecitos y ya estoy muerto, oye Baja nada Lo estamos haciendo muy bien Solo pido una pequeña distracción Listo, listo, listo No importa Me siento muy fuerte Busca adjerecer más explosivos Ten cuidado Esta cosa sabe bien como me gusta pelear Ahora soy un hombre ejército Lucha No podría acostumbrarme a esto No soy el hombre araña, sino el hombre ejército Armyman le llama Pero esta fiesta se va a cancelar 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 ¿Listo? ¿Cómo te caigo ahora? Tiene la fiesta se va a cancelar ¡Detérreme, chico mío! ¡Liso de nhael, chico mío! Lo mando ahí por ahí Ahora, ahora, a ver Vamos ¡Vamos! Y en Dios FM ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí, mamá! Tranquilo, 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 tranquilo ¡Táquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Objetivo a la vista! ¡Muévanse un poco! ¡Aquí le pegué al que no era! ¡No es verdad! ¡Qué mal paridos tan fastidiosos, oye! Pues es que están aquí ¡Dónde están! ¡Hijos de perra! ¡Vamos! ¡Estoy llena de esa cosa! ¿Qué te gusta? ¡Necesita espacio para disparar esa ballesta! ¡Qué mal parido, oye! ¡Estoy chupiendo rechiste mucho! ¡Rechiste, sabes! ¡Uh! ¡Mal parido, oye! ¡Debo llegar rápido a la capilla! ¡Uh! ¡Fue divertido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ush! ¡No! ¡Ese no fui yo! ¡No fue un poco excesivo, oye! ¡Deberías ponerte hielo! ¡Hielo y mandarse a mirar si no tiene un pulmón perforado! ¡Oye, Pete! ¿Tuviste suerte? ¡Aún nada de Craven! ¡Pero creo que sé dónde está! ¿Qué tal el traje? ¡Extraño! ¡Parece que me conoce! ¡No te preocupes, amigo! ¡Me haré cargo de todo! ¡Lo prometo! A ver, venimos aquí, ¿no? A ver, ¿qué hay? ¡Qué tranquilo! ¡No! 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 Yo no lo viste, pendiente. No. Empecemos, a ver. Esa lanza es como un mini-PDM. Mató a Scorpion. Liberó al Izar. Bien, 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 bien. Y me apuñaló bastante feo. Bien, 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 bien. Quisiera hablar con él. Especialmente sobre eso último. Bien, tranquilidad. Tranquilidad, dije. ¿Dónde están estos tipos? Tienen que caer como sea. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, Gae! ¿Eso es todo? Me lo llevé bastante bien. No fue el primer intento, pero... ¡Casi! ¡Abajo! ¡No tengo endemira! ¿No es que puede dejarme ser tan fastidioso, ¿no? ¡Arriba! ¡Una! ¡Aquí se puede meter, ¿no? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí tú también. ¿Y te gusta que te estén chimbiando? La existencia. ¡Qué pasa! ¡Una! ¡Una! ¡A Six! ¡Aougetivo en la mira! ¡Te gusta! ¡Muy bien! ¿Dónde está el ultimo? ¿Los las o? Muy bien, oye Creo que está bien la dificultad, todo hay que decirlo La dificultad máxima es bastante llevar Pero la dificultad máxima hasta ahora, supongo que cuando se pueda el nuevo plus Será más difícil aún Vine a recoger un pedido de suero para el Dr. Connors Me casaste No me provoqué, perro Veo un hombre Pero siento a una bestia ¿Por qué no la liberas? Solo vine a salvar a mi amigo Terminaremos esto luego Mi cacería final Ay, mira Nos están rastreando Harry, MJ Tengo el suero Estoy volviendo a Emily May ¿Cómo te fue? Muy bien Las cosas se pusieron un poco intensas con Craven De alguna forma es más fuerte de lo que parece, si puedes creerlo Oye, lo importante es que estás bien y que tienes el suero Lo hiciste genial, amigo Prepararé el equipo ¿Cómo te fue de verdad? Eso fue totalmente No quería preocupar a Harry Ahora Craven sabe que el traje falla cuando está cerca de ciertas frecuencias ¿Qué tan grave es la falla? No es agradable, pero puedo manejarlo Me da gusto que estés bien, pero cuídate allá afuera ¿Me dejarás saber cómo van las cosas en el laboratorio? Por supuesto, hablamos luego Estas arañitas ¿Están? Vamos, sillas, oye Así Bien, amigos, mis redes están llenas por la conmoción de Nueva Jersey Un incendio en un viejo zoológico Una base secreta de cazadores Y Spider-Man probándose el traje negro de su amigo Las cosas están cada vez más raras, amigos Sé que todos están emocionados por el look El negro está de moda de Spider-Man Y se ve increíble y todo Pero... ¿No es un poco chocante de nuestro amistoso vecino y bla bla bla? ¿No lo creen? ¿Solo yo? Bueno... Regresen cuando busquen algo de calidad Solo trato de cumplir ¡Cuídense mucho! Uf, muy bien Pues sí, es un poquito choqueante A mí me choquearía un poquito Ver a la de Spider-Man así azulito y tal Y luego verlo todo negro Si no fueras un robot Seguro serías venenoso ¿Aún lo tienes? No... 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 ¿Aún lo tienes? Veamos qué puede hacer esta cosa. Bien, superpuse el suero con una muestra vieja de la sangre de Connors. Si destruyes los átomos que bloquean los receptores del lagarto, podremos hacer un antídoto y daremos en el blanco. Justo en el centro. En el mismísimo centro. ¿Qué tal te está funcionando el traje? Bien. Entonces, paz. Genial. Incluso solo lleva un tiempo acostumbrarse. Sí. Voy a ponerlo a prueba cuando todo es... Eso es. ¿Yupi? Yupi. Espera. ¿Esa estructura te parece estable? Sí, ¿no? Si pudiéramos enviar algunos electrones ahí, lo estabilizaría, pero no tenemos un... ¿Acelerador de partículas? ¡Ja! Sería como usar una escopeta para cortarse el cabello. Vaya corte de cabello. Los técnicos dijeron que requería repararse, pero puede que esté bien. Sin agujeros negros, sin agujeros negros. ¡Ja! 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 La presión hizo estallar una sección interna mal alineada. No hay forma de arreglarlo desde afuera. ¡Ja! ¿Cierto? Peter, no sé qué tan seguro. Relájate y sé un buen protón. ¿Eh? Sé positivo. Son chistes de nerdos. ¿Cómo es el interior de un acelerador de partículas? ¡Increíble! Debes meterte ahí cuando recuperes el traje. Ah, sí. Es lo primero que haré. ¿Y qué va a pasar cuando lo vuelva a alinear? Si no hay otros problemas de presión, nada. Puede salir. ¡Vamos! ¡Harry! Se está encendiendo, pero el rayo es errático. Usa los imanes para estabilizarlo. ¿Cómo? Solo busca el punto óptimo. ¡Los aceleradores de partículas no tienen puntos óptimos! ¿Ahí está bien? Ya casi. Hay otro conjunto de imanes adelante. Si no puedes estabilizar el rayo, destruirá el suero. Lo tengo. Ok. Sin presiones, diría. No dañes mis tarjetas de la biblioteca. No toques el rayo. No toques el rayo. Siguiente. Lo hiciste, Pete. Estamos fuera de peligro. Sal de ahí. ¿Qué es eso? Debe ser una descarga estática. Significa que el acelerador funciona. Le diste justo al blanco. Los primeros los esquivé sin saber que estaba esquivándolos. ¿Funciona? Antídoto de Lizard, aquí vamos. ¡Ah! 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 Así que el traje tiene oídos sensibles. Aparentemente. ¿Qué pasó? Más descargas estáticas. El acelerador sigue funcionando. El antídoto está bien. ¡Fuego! ¡Fuego de madre! ¡Tú toma ese lado! ¡Yo tomaré este! ¡Listo! ¡Estamos moviendo mierda esto tan sofisticado que era, oye! ¡Funcionó! Así que lo apagarás. Tomaré el antídoto. Encontraré al Dr. Connors. No tan rápido. Son 67 pasos para apagarlo. Si sacamos el antídoto antes, lo perderemos. Parece que llevará un tiempo. ¿Tienes hambre? Podría ir por una pizza. Apagalo y consigue el antídoto. ¡Perfecto! Me encargaré de ellos. ¿Un poquito de pelear? ¡No está, Kruber! ¡Pensé que teníamos algo especial! ¡No eres su única presa! ¡Lee! ¡Dime dónde está! ¿Veo electroimanes? ¡Vamos a la pared! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Muy bien! Casi se queda sin energía. Terminaré con eso y agarraré el antídoto. ¡Tú salte aquí! ¡No me puedo ir! ¡Sólo yo puedo ir! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No me puedo ir! ¡Diganle a Kraven que lo atrapamos! ¡Kruber se divertirá contigo! ¡Kurri! ¡No! 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 ¡Dios! ¿Estamos volviendo mierda al laboratorio? ¿Se la acaban de abrir? ¿Me quieren? ¡Vengan por mí! ¿Qué demonios fue eso? ¡No lo sé! ¡Yo solo! ¡Y el traje! ¿Estás bien? Creo que sí. Voy a la sala de interruptores. Ahí puedo hacer los siguientes pasos. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Me siento increíble! ¡Acabaré contigo! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Juegazo! ¡No sabía que había osos en este bosque! Bueno, antes de que vayamos al grano, tengo algo que decirte. Se me acabó la miel. ¡Vamos! ¡Vamos! Para mí fue gracioso. Sabes que todo este daño no tardaría mucho en arreglarse. Quizá incluso guardemos un poco como símbolo de... ¡Ay, mierda! ¡Esas flechas seguro rompieron el escudo del acelerador! ¡El rayo está raspando el túnel! ¿Aún puedes apagarlo? ¡Qué hay del antídoto! ¡Sigue en curso! ¡Pero es hora de empezar a cruzar los dedos! ¡No! ¡No eres tan fuerte! ¡Atención! ¡Toma lo tuyo! ¡Toma la lucecita! ¡Toma esto que no sé qué es! ¡Toma esto también! ¡Toma esto otra vez! ¡Toma esto! ¡Ahora sí, papá! ¡Ja! ¡Qué más que me parió! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso dolió! Un poquito así que dolió. ¡Ush! ¡Malparido, oiga! ¡Piro tan duro! ¿Me vieron mierda al lugar? ¡Qué agobio! ¿Es el único que se preocupa por el laboratorio? ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero parece que se reprodujeran! ¿Con cucaracho o qué? ¡Está bien! ¿Te gusta romper cosas? ¿Qué te parece si te rompo la cara? ¡Espara! ¡Se van a arrepentir de haber venido! ¡Uy! ¡Me estoy convirtiéndolo! ¿Estás oyendo, Harry? ¿Cuánto falta? ¡Wow! ¡Lo sé, lo sé! ¡Estoy en los últimos dos pasos! ¡En la mira! Ni siquiera veo lo que estoy haciendo. ¡Harry! ¡Este lugar se está derrumbando! ¡Debemos irnos! ¡No! ¡Resistirá! ¡Estoy muy cerca! ¡Vamos! ¡En la mira! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sólo dame un segundo! ¡Uff! ¡Qué espectacular! ¡Vamos! Espectacular. Entra y ve si puedes salvar algo. Quiero un reporte detallado del daño. Porque estoy amarillo. Tu papá tiene razón. La fundación no importa. ¿Qué? Ese era nuestro sueño. Todavía lo es. Pero ahora debemos concentrarnos en encontrar al Dr. Connors y en curarte. Yo me encargo. Estoy eléctrico. Me llaman Electro.